Esta es una cumbia con guitarra Grupo Majesa Venga ritmo Ahí va Bien Yo voy Este es el Emibeglio Para la gente de Puebla Son Lula Puebla Fíjense la Pagocha Échele La cumbia De las dos naciones Oye el ritmo Para la gente de Toluca Almoloya del Río Échale El Oso El Oso El Oso El Oso Guitarras El Caruso De las dos naciones Oye el ritmo H cieca Caradas Juan Juan Llega los cueros A Alboloya de Juárez También Alboloya Bruto Lucas Sí señor Santiago Tiaquiceco Amigos de Nerma Santa María Tarasquillo San Miguel Ameyalco Puro Toluca Salvatua Tenco Vámonos Salvatua 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 Échale Gente de Cuernavaca, Morelos Amigos de Zapata Alpuyeca, Morelos Ahí anda nuestra obra Barlos Limones El Güero Mi compadre Proyecciones El Pinturas Sonido Titábala De Cayo Jorge Vázquez Ándale Vizcomo en el Panamá Sonido Chambacú Sonido Bambino Amigo Esteban Ortiz Una cumbia alegre A dos naciones Y con esta Nos vamos Hasta el otro día Con 20 de ustedes Y la localidad Muy bien Ya se va Hap 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 Gracias.